El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Maryland, Estados Unidos. Aquí se encuentra la sede principal del programa Landsat, para el cual solo en estas instalaciones trabajan más de 100 expertos. Y desde aquí también son controladas todas las operaciones de los satélites que están en órbita. En las consolas computarizadas que ahora vemos, los expertos de la NASA trabajan las 24 horas del día. Ellos realizan una de las tareas más importantes de este programa. Desde acá comandan la trayectoria de los Landsat. Aún cuando los aparatos espaciales describen un recorrido previamente establecido, a veces es necesario hacer correcciones en su desplazamiento para que sigan las órbitas correctas. De lo contrario, pueden entregar información errónea de lo que están observando. Además, los computadores aquí en tierra vigilan permanentemente el funcionamiento de los equipos que ambos satélites llevan a bordo. En un edificio contiguo, otros expertos y otros computadores efectúan una labor que también es clave. Recibe las informaciones que los Landsat envían desde el espacio. En este monitor apreciamos la imagen real y simultánea de lo que está viendo uno de los satélites en órbita. Se trata de terrenos agrícolas en el centro de Estados Unidos. La transmisión espacial se graba en cintas, de manera que en cada uno de estos rollos que gira está la radiografía de alguna zona de nuestro planeta. Sin embargo, para que se transforme en una imagen que sirva a los científicos de todo el mundo, falta que las señales enviadas por los Landsat viajen todavía miles de kilómetros. Porque desde aquí son despachadas ahora vía satélite a un centro del Servicio Geológico de Estados Unidos ubicado en Dakota del Sur. La información que envía por satélite el centro Goddard de la NASA desde Maryland es recibida acá en Dakota del Sur, en estos terminales. Luego los datos pasan por varios computadores, hasta que finalmente un equipo que tiene un rayo láser los convierte en imágenes. Mundo. Solo por RENC. La televisión de nuestras vidas.